No voy a obligarte a que sufras conmigo Mi nombre es Urián Andrés Jaramillo Galeano Mañana inicia la Vuelta a Colombia No soy un ciclista profesional, no, nada de eso Soy un aficionado La idea también en estos 13 días que dura la etapa Es también recorrerla junto con ellos Con ellos me refiero a que yo madrugo La idea es hacer el mismo recorrido que los ciclistas Les pregunto la bicicleta Por si de pronto me ven por ahí O si alguien en una ciudad donde termine la etapa Me desea colaborar con un alojamiento que ese es yo Pues se lo agradezco Una cena, la buena, desde Medellín, Colombia Para la Vuelta a Colombia 2017 Bueno, por acá en el centro de Medellín Recorriéndolo un poco Y a la vez haciendo un poco de ejercicio Para el próximo recorrido El cual se avecina Y si, y aprovechando pues esta Esta ruta Que está acompañado de Del tranvía Que son unos poquitos acá en el mundo Este es el primer día de recorrido a Colombia Pues Es el primer día de... de recorrido a la Volta a Colombia Pues el camino número uno mía fue de Medellín hacia La Ceja pues, subiendo por el alto de las palmas. Y ya estamos que llegamos, muy suave. La idea es visitar un parcero de la universidad y después más adelante sigo camino hacia la segunda etapa mañana. Que es desde Río Negro. Estamos llegando fresquecito, una buena subida y la buena. Ustedes por el patrocinio de esta ruta. Muchas gracias por venir y cuando quiera por acá puede bienvenido. Muchas gracias y hasta la próxima. Y ya vamos para la segunda etapa. Vamos a ver a qué hora llegamos. Salomón. Salud. 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 de terminar el día de hoy y relajado y nos vamos yendo después de un buen recorrido pues se llega a la barranca la ciudad del petróleo y ya bajó un poquito la fresca y ahí está ya es cuestión de buscar la persona que me va a alojar a Juliana y ya vamos yendo listos para mañana y yendo por acá un poco la vuelta a Colombia ahí van, vean son los que van atrás están relajados y yo también hago parte de ella estamos todavía a unos 70 kilómetros de la meta que es llegar a Barranca y la vuelta vamos ¡eh! 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 estoy terminando con el recorrido y esa es la llegada gracias parceros la llegada a Bucaramanga en la etapa 4 y vean la gente de Bucaramanga ¡un saludo para la cámara! ¡eh! 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 esta etapa 4 pues ha demadrado un poco en cuestión de 6 y media ya estaba en ruta ¡eh! ¡eh! y ahí vamos pedaleando ahí vamos suave porque la verdad no sé hasta hasta dónde voy a llegar hoy sea la ciudad de Bucaramanga o arriba desde el puerto de montaña vamos a ver cómo me van yendo los tiempos aquí estoy pasando por unos paraderos está todo tranquilo todavía no se las dos vías y ahí no me voy a llegar ahí vamos pedaleando ya por la ciudad de de Bucaramanga eh aunque mañana sale pues la ruta de acá pero voy a pedalear otro ratito hasta el punto para el campo ya que van a hacer una subida que ya más que la del picacho y vamos a relajarnos mientras tanto para para verlos pasar que creo que por ahí en 40 o 50 minutos todos pasan todo es mediodía ¡Hagale! ¡Hagale, hágale! ¡Hagale, hágale! ¡Hagale! 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 Continuando pues con la etapa número 5 aquí les presento pues una familia santandereana ¿sí o no? ¡Hagale! que me brindaron pues el apoyo en el día de hoy son los encargados de la logística y un saludito amigo Y gracias por apoyar el chiquísimo aficionado Ahí nos vamos yendo, la buena Ahí vamos rodando Y ya estamos cerca pues de San Gil Y ya después coger desvío hacia el socorro Que es donde parte la carrera mañana Etapa número 5 Recorrido pues número 5 Etapa 6, ahí viene cruzando pues Ahí vienen los primeros jugados Ya por acá pedaleando por el departamento de Boyacá Y todavía nos quedan unos Unos cincuenta kilómetros Unos cincuenta kilómetros Para llegar a la A Tunja Y que y Y en este momento pues Estoy subiendo es que la En alto de la cumbre Y ahí vamos yendo Y así más o menos Pues ya estamos en el lugar de donde parte la La etapa 7 de mañana Desde Tunja La ciudad de Tunja pues Y lo que sí Está haciendo algo de frío Vamos a buscar de pronto el alojamiento Creo que tengo No sé muy bien Tengo que buscar en internet Y mirar a ver que Que me dijeron Ya, ahí vamos yendo Para esta etapa Número 7 Les hablo desde Pues de Tunja Esta vez decidí pues ya irme último No salir pues ya primero Índeme último para Para ver la presentación Y Y la salida pues de la De la competencia Ahí están los Los ciclistas Calentando un poco Ya que El frío Es algo Es algo fuerte Bueno En la atrapa 7 Ahí salió pues la La carrera ¡Hágale, hágale! La vuelta a Colombia Llega al departamento de De Cundinamarca Solo va a estar unos cuantos Unos cuantos kilómetros Pero ya estamos en Nuevos departamentos Nuestro nuevo departamento Todo bien Ahí vamos Estamos recorriendo La vuelta a Colombia Después de la etapa De descanso De la vuelta a Colombia Pues aprovecho Para avanzar Para avanzar En la partida De la etapa Número 8 De descanso Y Si sí Para avanzar Un día Bueno De bicicleta De la etapa Voy ya en el kilómetro 43 44 En esta En esta ruta pues Subiendo a letras Creo que falta Ya me falta La mitad El clima está buena Y Ahí le voy comiendo curvas A la A la subida Está pues Tampoco tan brava Ahora por el momento Normalito Como cualquier subida Si hay que subirla Despacio Ya que rápido No No estoy capaz De como oficiado Vamos dándole Entonces Como les seguía contando Ya Ahí sí Ya cambió Un poquito La verdadera Subida De letras Ya me Me dijo La logística Que Que ya Faltaban 20 kilómetros El cual Todos son Son subiendo Y Los ciclistas Pues Los de competencia Ahí vienen Vamos a ver Ojalá no me alcancen Para verlos Llegar a la meta Bueno Después de De un buen recorrido De 85 kilómetros Se llega Al famoso Alto letras Y Lo que sí Pues Si no dejan Llegar a la meta Ahí está La buena Para La vuelta 2017 Este es el escapado El que te va a llegar Con la tapa Bueno Ya pues Por último Ya por acá En el día 11 De la vuelta a Colombia No lo acompañé Y no que ya busqué Pues mi casa Pues Primero que todo Gracias a Dios Por Por permitir Esta nueva Llegar bien Esta nueva aventura A mi casa Y también Muchísimas gracias A todas las personas Que me Que me colaboraron En este En este viaje En este En este capricho Y que También Ya viene empezando Pues así En la ceja Por mi hermanito Amigo Por Juan Salomón Juliana Allá en En Barranca En Tunja Y en Manifere Para todas las personas Que Aportaban su rendimiento De arena Y también A todos los Toda la gente Del ciclismo Pues que me encontré En la ruta Que me apoyaban Con agua Y al amigo Luis de Del equipo Creo que ya maestró Por el uniforme Y muchísimas gracias Y ya voy de nuevo Para la casa Para volver de nuevo A la A la realidad Y la buena Y las cosas Se pueden hacer Sanamente Y divertidamente Siempre y cuando Nosotros queramos Después Y pongamos Las minas Asuntes Y un nuevo A ver ¿Qué les digo? Un nuevo triunfo Triunfo no Sino que un nuevo Un nuevo logro Acertado Y ahí nos vamos Yendo Para las próximas ¡Suscríbete al canal!